qué tal amigos bienvenidos una vez más a radio búnker en esta oportunidad quería compartir con todos ustedes el unboxing e instalación de un dispositivo muy solicitado por todos ustedes que es el porta pack más precisamente en su versión h2 recuerden que del porque del porta pack tenemos dos versiones la primera la h1 que ya prácticamente está discontinuada y la segunda la h2 básicamente son lo mismo solamente que hay algunos cambios en cuanto a los comandos y el tamaño de la pantalla pero bueno no vamos a perder más tiempo en eso esta cajita no hace mucho que llegó desde china vamos a ver cómo viene embalado el porta pack que es lo que nos contiene les comento que yo compré la versión más económica del porta pack es decir aquella que no viene con la carcasa no viene con este con el hack rf solamente la placa del porta pack por creo que 60 euros la verdad que ha ido bajando mucho mucho de precio varía también bastante pero hace unos meses o incluso si algunos meses atrás estaba mucho más caro y bueno vi la oportunidad y lo traje aquí para el canal vamos a ver entonces no perdamos más tiempo vamos a ver qué es lo que trae cómo viene de fábrica bueno tiene bastante bien protegida la cajita de cartón vemos que tenemos aquí un plástico que lo cubre y tachán sí señor aquí está el famoso porta pack más precisamente la versión h2 vamos a dejar esto por ahí vamos a poner la cajita bueno la caja no viene nada más viene bastante bien embalado para hacer de china y sobre todo para hacer la versión más económica como ven aquí dice h2 h2 más y atrás podemos ver que ya viene con una batería incluida de 2500 miliamperes una batería para él para el propio equipo y la salida de auriculares este porta pack también debería tener si haberlo encuentro por acá debería tener una conexión para un alto parlante aquí está si se alcanza a ver bien a ver si se ayuda un poco la cámara hay speaker donde dice speaker 1 y speaker 2 allí podemos conectar un altavoz pero si no podemos también sacar y meter sonido por él por esta ficha de auricular muy bien que tenemos que tener en cuenta cuando compramos nuestro nuestro porta pack como les decía anteriormente el porta pack es un agregado para el hack rf entonces básicamente lo que hace es permitir que podamos utilizar nuestro hack rf con algunas digamos con algunas aplicaciones de recepción y transmisión ya lo vamos a ver más adelante pero de forma autónoma es decir que no vamos a necesitar estar con la pc para trabajar este con nuestro hack rf lo cual lo convierte en algún dispositivo portátil y mucho más fácil de utilizar importante es que el porta pack no contiene ningún software vale son solamente pantalla instrucciones mandos no no incluye no hay que tocar nada digamos no hay que poner ningún firmware nada lo que sí lo que sí lo que vamos a tener que hacer es preparar nuestro hack rf rf one para que sea compatible con nuestro porta pack para ello vamos a ir al enlace que les dejo aquí en los comentarios descargamos enchufamos el por el hack rf al apc apretamos un botón y listo es realmente muy fácil muy rápido de usar no es necesaria este no no es una simple instalación conectamos el hacker rf al apc al usb y corremos el problema el programa que descargamos una vez que tengamos ese paso listo que nos va a salir una confirmación en pantalla podemos proceder a conectar el portapack al hack rf antes de hacerlo vamos a vamos a hacer algo que es muy importante que es más o menos revisar un poquito los comandos vemos que tiene una rueda agilatoria con este bueno de ahí se enciende este con un botón pulsante que es de donde se enciende también tenemos selección unos botones y aquí debería tener exacto aquí también tenemos una pequeña este una slot para una tarjeta sd una micro sd donde allí el sistema va a poder guardar información y nosotros también podemos este cargarle información como mapas o incluso bueno ya vamos a verlo un poquito más adelante en este vídeo lo que quiero traer y compartir con ustedes es el unboxing la instalación y ver un poquito por arriba cómo es que funciona para luego ya así después entrar un poquito más en profundidad en el funcionamiento muy bien vamos a instalar el portapack en nuestro hacker rf tenemos que tener mucho cuidado ya que como pueden ver estos pines es muy fácil que se doblen y luego no haga buen contacto así que con mucho cuidado hacemos coincidir tenemos que también tener cuidado que la batería que va a descansar sobre este chip no no tenga nada que él no sobresalga y bueno ahí con mucho cuidado sobre todo el momento de hacer presión ir regulando bien yo ya lo hice encastrar y hace que queda todo justito y una vez que ya lo presentamos nunca hacer fuerza a través de la pantalla porque bueno la podremos quebrar sino que ir hay que ir acompañando el movimiento de un lado hacia el otro despacito asegurándonos que va haciendo contacto siempre tratando de tomar el portapack nunca por la pantalla sino por la placa principal perfecto ahí ya quedó conectado el portapack al hacker rf lo único que nos queda es encenderlo para eso apretamos una vez y ahí vemos que comienza portapack portapack con portapack hack rf portapack con el software myhem el de havok vale ahí arriba que creo yo que es el el mejor muy bien una vez que encendió podemos como les dije tener la rueda donde si uno gira para un lado para el otro va eligiendo las distintas funciones que tiene y si no también podemos utilizar los botones hay que tener mucho cuidado que estos botones suelen ser la verdad que bastante débiles varios usuarios han reportado que al hacerles fuerza hacia el costado se han dañado así que bueno hay que utilizarlo con mucho mucho cuidado y sobre todo si tenemos la versión básica la cual no trae el chasis que este le da un poquito más de integridad como pueden ver si ya vemos a entramos a lo que es la parte de software para que tengamos una idea el portapack el software del portapack se divide en dos grandes grupos en grupos de recepción como en arriba y grupos de transmisión vale grupos de recepción transmisión captura es decir grabar una señal replicarla reproducir esa señal cols y escáner que es básicamente utilizarlo como un escáner y micrófono este herramientas opciones este bueno y algunas otras herramientas que ya vamos a ir viendo en otro vídeo para que éste no se haga muy extenso pero rápidamente vamos a ver que en recepción tenemos que vemos que el portapack nos nos trae ciertos formatos o ciertas este modalidades de recepción ADSB nos permite recibir el transporte de los aviones les dejo un videito también acá que hablo un poco más del tema del ADSB AIS que es lo mismo solamente que para barcos AFSK tipo de modulación este audio que es simplemente hacer una recepción este bluetooth NRF televisión analógica medidores de consumo POCSAG APRS sensores de temperatura de los autos y las radiosondas meteorológicas eso es lo que el sistema nos permite digamos de alguna manera recibir con el software que trae adentro es importante ver que algunas funciones como pueden ver están en verde y otras están en amarillas esto significa que si uno va a la página de Havoc en github va a ver que las funciones en verde están maduras es decir que funcionan al 100% más o menos por ahí y las funciones que están en amarillo significa que todavía está en desarrollo o hay que hacer algunos ajustes para que funcione bien vamos a la parte de transmisión y tenemos lo mismo distintas formas de transmisión pero digamos hay que tener tenemos también la misma situación porque tenemos algunas que están en verde y otras que están en amarillo significando que las que están en verde están correctas están maduras sin embargo aquellas que están en amarillo todavía falta un poco de desarrollo muy bien amigos ahí lo puse un poquito a cargar porque ya se estaba quedando parece que de fábrica no viene con mucha batería el mismo USB este que provee de alimentación al hack RF sirve también para el portapack muy bien vamos a transmisión en transmisión tenemos la misma situación tenemos algunas formas o protocolos de transmisión los cuales están en verde y otros que están en amarillo eso significa que los verdes están maduros y amarillos todavía en una etapa digamos de desarrollo ADSB cuidado con esto no transmitirlo porque pueden los puede agarrar la policía es complicado pueden interferir en los aviones APRS transmisión de APRS algunos modos de exploración Yammer para bloquear señales GPS un simulador de GPS LGTool que es para digamos comandar esas pulseritas LED que hay en los conciertos Morse un transmisor de Morse Burger estos son para cuando uno va a los restaurantes que a veces nos dan esos aparatitos que suenan cuando el pedido está listo bueno OKK un transmisor OKK POXAG RDS eso bueno FM cuando aparecen las letritas podemos ahí transmitir y que aparezca no lo de la estación de FM sino algún texto que decíamos nosotros no se preocupen vamos a estar viendo todo esto en más en detalles en los próximos en los próximos videos en este es una toma de contacto y bueno a ver si me deja salir esto a este no arriba ahí está muy bien y bueno amigos este ha sido el portapack para que se den una idea más o menos de qué es lo que viene este pequeño aparatito yo los enlaces de compra siempre los pongo abajo está barato no es hay que aclarar que no es una herramienta no es una radio para escuchar para irse a bandas de radio aficionados y la recepción es bastante floja ya lo vamos a ver más adelante es una herramienta de radio un juguete una herramienta digamos radiotécnica ya que también como vamos a ver más adelante podemos usarlo para generar señales para bueno podemos hacer varias varias cosas lo importante es que tengamos en cuenta que es algo para jugar para desarrollar aquel que tenga conocimiento y no para ponernos a hacer radio escucha ya que para eso esto no está hecho no se puede sí se puede pero es lo mismo que utilizar un martillo o una llave irlandesa para cortar cortar carne se puede y sí tal vez se pueda pero no es lo correcto esto es lo mismo esto es una herramienta algo para jugar disfrutar van a ver aquellos que gustan hacer experimentos con radio pueden hacerlo pero es eso no para escuchar bueno amigos esténsen atentos si recuerden suscribirse y darle me gusta al video así a medida que voy subiendo las distintas las distintas videos sobre el portapack los van recibiendo en las notificaciones así que un gusto que tengan muy buenas tardes hasta luego